Dios te bendiga y bienvenido a nuestro plan de lectura anual de la biblia hoy nuestra lectura correspondiente al 10 de enero génesis 21 visitó jehová a sara como había dicho e hizo jehová con sara como había hablado y sara concibió y dio a abraham un hijo en su vejez en el tiempo que dios le había dicho y llamó a abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio a luz sara isaac y circuncidó abraham a su hijo isaac de ocho días como dios le había mandado y era abraham de 100 años cuando nació isaac su hijo entonces dijo sara dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo y añadió quien dijera a abraham que sara habría de dar de mamar a hijos pues le he dado un hijo en su vejez y creció el niño y fue destetado e hizo abraham gran banquete el día que fue destetado isaac y vio sara que el hijo de agar la egipcia el cual ésta le había dado a luz a abraham se burlaba de su hijo isaac por tanto dijo a abraham hecha a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con isaac mi hijo este dicho pareció grave en gran manera abraham a causa de su hijo entonces dijo dios a abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijera sara oye su voz porque en isaac te será llamada descendencia y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente entonces abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de berceba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó en frente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera y cuando ella se sentó en frente el muchacho alzó su voz y lloró y oyó dios la voz del muchacho y el ángel de dios llamó a agar desde el cielo y le dijo que tienes agar no temas porque dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación entonces dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho y dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de parán y su madre le tomó mujer de la tierra de egipto aconteció en aquel mismo tiempo que habló a bimelec y ficol príncipe de su ejército a abraham diciendo dios está contigo en todo cuanto haces ahora pues júrame aquí por dios que no faltarás a mí ni a mi hijo ni a mi nieto sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado y respondió abraham yo juraré y abraham recombino a bimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de abimelec le habían quitado y respondió a bimelec no sé quién haya hecho esto ni tampoco tú me lo hiciste saber ni yo lo he oído hasta hoy y tomó abraham ovejas y vacas y dio a bimelec e hicieron ambos pacto entonces puso abraham siete corderas del rebaño aparte y dijo a bimelec abraham qué significan estas siete corderas que has puesto aparte y él respondió que estas siete corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cabe este pozo por esto llamó a aquel lugar berseba porque allí juraron ambos así hicieron pacto en berseba y se levantó abimelec y ficol príncipe de su ejército y volvieron a tierra de los filisteos y plantó abraham un árbol tamarisco en berseba e invocó allí el nombre de jehová dios eterno y moró abraham en tierra de los filisteos muchos días génesis 22 aconteció después de estas cosas que probó dios a abraham y le dijo abraham y él respondió em aquí y dijo toma ahora a tu hijo tu único isaac a quien amas y vete a tierra de moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que dios le dijo al tercer día alzó abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros y tomó abraham la leña del holocausto y la puso sobre isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló isaac a abraham su padre y dijo padre mío y él respondió em aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña más dónde está el cordero para el holocausto y respondió abraham dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos y cuando llegaron al lugar que dios le había dicho edificó allí abraham un altar y compuso la leña y ató a isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de jehová le dio voces desde el cielo y dijo abraham 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 y él respondió em aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único entonces alzó abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó abraham el nombre de aquel lugar jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de jehová será provisto y llamó el ángel de jehová a abraham por segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo he jurado dice jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz y volvió abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a berseba y habitó abraham en berseba aconteció después de estas cosas que fue dada noticia abraham diciendo he aquí que también milca ha dado a luz hijos anacorto hermano us su primogénito bus su hermano que muel padre de haram que sed hasso pildas hitlav y betuel y betuel fue el padre de rebeca estos son los ocho hijos que dio a luz milca de nacor hermano de abraham y su concubina que se llamaba rehúma dio a luz también a teba a gaam a taaz y amaaca amén evangelio según san juan capítulo 12 seis días antes de la pascua vino jesús a betania donde estaba lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena marta servía y lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él entonces maría tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos judas iscariote hijo de simón el que le había de entregar porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella entonces jesús dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros más a mí no siempre me tendréis gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de jesús sino también para ver a lázaro a quien había resucitado de los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a lázaro porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en jesús el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que jesús venía a jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban osana bendito el que viene en el nombre del señor el rey de israel y halló jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito no temas hija de sion he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio pero cuando jesús fue glorificado entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal pero los fariseos dijeron entre sí ya veis que no conseguís nada mirad el mundo se va tras él había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta estos pues se acercaron a felipe que era de betsaida de galilea y le rogaron diciendo señor quisiéramos ver a jesús felipe fue y se lo dijo a andrés entonces andrés y felipe se lo dijeron a jesús jesús les respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará ahora está turbada mi alma y qué diré padre sálvame de esta hora más para esto he llegado a esta hora padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno otros decían un ángel le ha hablado respondió jesús y dijo no ha venido esta voz por causa mía sino por causa de vosotros ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir le respondió la gente nosotros hemos oído de la ley que el cristo permanece para siempre como pues dices tú que es necesario que el hijo del hombre sea levantado quién es este hijo del hombre entonces jesús le dijo aún por un poco está la luz entre vosotros andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de luz estas cosas habló jesús y se fue y se ocultó de ellos pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta isaías que dijo señor quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del señor por esto no podían creer porque también dijo isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sane isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de dios jesús clamó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió y el que me ve ve al que me envió yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas al que oye mis palabras y no las guarda yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero porque yo no he hablado por mi propia cuenta el padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo que yo hablo lo hablo como el padre me lo ha dicho amén señor gracias por la lectura de tu palabra gracias porque por medio de ella nos bendices nos das aliento de vida señor gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino gracias por las palabras de jesucristo que permanecen aun cuando todo cielo y tierra sea conmovido las palabras de jesús permanecen para siempre las recibimos las atesoramos en nuestro corazón decimos amén a la palabra y te agradecemos por el privilegio de poderla leer el día de hoy padre te amamos señor jesucristo te amamos y espíritu santo de dios te amamos amén y amén